Hola, buenos días, soy Carlos, CEO de la empresa de cuidadores DJ Help y hoy vamos a responder algunas preguntas de personas que han tenido dudas estas semanas, estos días, en estos tiempos donde necesitan cuidado 24 horas o una atención más completa durante más tiempo del día. Estamos hablando de los empleados del hogar internos. Un empleo del hogar interno es aquel que se queda a dormir en el puesto de trabajo, donde cuida, es decir, en la casa de la familia. Empecemos por cuál es la jornada de trabajo de un cuidador interno. Muy importante, trabajan 40 horas a la semana como lo hace un empleado del hogar externo, con la única diferencia que tú puedes tener tiempos de presencia. El trabajador puede hacer tiempos de presencia que son durante 20 horas a la semana. ¿Qué es el tiempo de presencia? Básicamente es como una hora extra, más o menos, si tenemos que definirlo de forma rápida, pero no es un trabajo efectivo. Quiere decir que está en casa y si tú necesitas algún recado, alguna urgencia en la noche o alguna necesidad que ocurra durante el día o en la noche que no está dentro de su trabajo, se tiene que pagar como una hora ordinaria y eso es el tiempo de presencia. El descanso diario y entre jornadas. Al día el trabajador puede tener dos horas de tiempo libre que disponga como él desee, es decir, que puede salir del hogar. Por tanto, tener en cuenta que esas dos horas el cuidador no va a estar en casa, no va a estar trabajando. Por tanto, es importante a la hora de planificar cómo necesitas el cuidado para tu ser querido. El tiempo entre jornadas es importante recordar que son 12 horas y lo puedes reducir a 10 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú terminas tu jornada a determinada hora, 8 a la tarde, tienes que sumar 12 horas de descanso hasta el día siguiente. O 10 horas. Si tú reduces a 10 horas de descanso, eso quiere decir que después, durante 4 semanas, tendrás que descansar 12 horas consecutivas después de cada jornada. ¿Vale? Es decir, la distancia entre jornada y jornada tiene que ser 12 horas de descanso. Muy importante. Descanso semanal y vacaciones. Durante la semana, es decir, hace su jornada toda la semana, de semana a semana, tiene que pasar 36 horas de descanso. ¿Vale? Eso es muy importante tomar en cuenta. Las vacaciones son 30 días naturales y evidentemente tiene los 14 días festivos. Cumpliendo estas reglas básicas, no tenemos que tener por qué tener problemas y sobre todo respetamos al trabajador, respetamos al usuario y respetamos para que haya una convivencia tranquila, feliz y una experiencia agradable. Porque el cuidado tiene que ser una experiencia agradable. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos en los comentarios o podéis entrar a nuestra página, yegel.com y estaremos encantados de atenderles o hacerles un presupuesto a medida que vosotros necesitéis 24 horas, fines de semana, por las mañanas, por las noches. Ya sabéis. Yegel.com. Muchas gracias.